Siete, dos minutos de la mañana, aquí están los cinco temas que usted tiene que saber antes de que salga de su casa para estar bien informado. Y está la noticia internacional más importante del momento, máxima tensión en Oriente Medio. Estados Unidos está a punto de una intervención militar en Siria con el apoyo de sus principales aliados europeos y algunos países árabes como represalia por el uso de armas químicas en un ataque que según la oposición dejó 1.300 muertos en ese país. El secretario de Estado John Kerry ha dicho que todas las pruebas indican que se usaron armas químicas la semana pasada. Por seguridad, la Comisión de Inspectores de las Naciones Unidas suspendió sus labores en el segundo día de investigaciones, pero Londres ha dicho que no se necesita el disto bueno de las Naciones Unidas para actuar. Entretanto, Rusia advirtió de graves consecuencias si se ataca a Siria. Retención en la Universidad Nacional. El vicerector de esa institución, Diego Hernández, denunció que 15 vigilantes del campus universitario están retenidos por 80 trabajadores del área administrativa de esa institución. Dijo que también hay 10 encapuchados dentro del centro educativo. Los empleados exigen el cumplimiento de mejoras en sus condiciones laborales. Las clases fueron suspendidas y a esta hora las autoridades tratan de controlar la situación. Cuidado con la escopolamina. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo que va del año han ocurrido 244 casos de escopolamina en la capital. Esto es más o menos uno por día. La mayoría de las víctimas caen en bares de Chapinero, Kennedy, Suba y Teusaquillo ante mujeres jóvenes y seductoras que los drogan y luego los despojan de sus pertenencias. El gobierno por ahora no podrá vender y sajena, así lo ordenó el tribunal de Cundinamarca tras las acciones legales en contra de este negocio interpuestas por el expresidente Álvaro Uribe. El tribunal le pidió al gobierno suspender la venta del 57.66% de las acciones que comenzaría esta semana. Y hoy se abre la posibilidad de que el país retome la calma luego de nueve días de traumatismos sobre protestas y bloqueos en carreteras. A partir de la una de la tarde se reunirán en la casa de Nariño, campesinos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño con representantes del gobierno. La reunión se concertó luego de un encuentro en Tunja del presidente Santos con los líderes de las protestas en Boyacá. Santos además reveló que ha recibido quejas y denuncias sobre excesos de la fuerza pública en las protestas y reconoció que hay acuerdos firmados con los productores de papa que no han sido cumplidos. Pidió disculpas el presidente. Siete, cuatro minutos. Volvemos con reportes en vivo desde los lugares donde hay noticias Caracol en desarrollo. Vamos con nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, quien mientras la mayoría dormía, registró varios hechos en la capital del país. Eduard, buenos días. Adelante. Juan Diego, muy buenos días, buenos días a todos los televidentes de Noticias Caracol. Pues quiero contarles que esta madrugada casi a las dos de la mañana se presentó un fuerte accidente de tránsito sobre la carrera 30 con calle 22 en el centro de Bogotá. Fuimos testigos de este hecho para que ustedes vean lo que se vivió con el drama de los taxistas que trataban de salvarle la vida a un motociclista que recién se había accidentado. Vean ustedes mismos lo que ocurrió mientras que ustedes descansaban. El ojo de la noche fue testigo de este drama en el centro de Bogotá. Un motociclista acababa de accidentarse sobre la carrera 30 con Avenida de las Américas en la conocida Curva de la Muerte. Debido a la velocidad, el conductor derribó dos señales de tránsito y luego terminó su recorrido contra un árbol. Por esquivar un taxi. Por esquivar un taxi, mandó para acá, le pegó a con el muro y voló aquí el taxi y se hubiera hecho. Dos médicos de una ambulancia que pasaban por el sector atendieron al conductor. Pero el fuerte impacto acabó con la vida del hombre de 35 años que se dirigía para su casa ubicada en el norte de Bogotá. El de la moto por esquivar un carro que venía por este lado se iba a meter al separador para meterse a este carril y se estrelló contra este separador. Porque yo pensé que había sido contra el árbol, porque ¿dónde quedó? La policía de tránsito verifica las cintas de las cámaras de seguridad del centro automático de despacho para identificar a un taxista que, según los testigos, fue al parecer quien produjo el trágico accidente. Nos encontramos en la autopista norte y en este punto es muy complicada la situación para todos aquellos habitantes que trabajan en los municipios cercanos a Bogotá y que trabajan precisamente aquí en la capital del país. Viene gente desde Bucaramanga, desde Tunja y en esos municipios cercanos como Zipaquirá, Chiquinquirá y Ubaté no hay transporte hacia la capital del país. Nos encontramos con un caso en especial como es el del señor José Vega. Lleva desde el sábado viajando desde Bucaramanga. Don José, muy buenos días. Bienvenido a Noticias Caracol. ¿Cómo ha sido su travesía? Bueno, realmente es muy difícil que esté presentándose esto en el transporte, pero realmente no hay y la empresa de transporte de Bucaramanga no está despachando ningún bus. Nos ha tocado por medio de camionetas, por medio de Toyota de esas 4x4, en Magdalena Medio está cerrado en Puerto Araujo. ¿Ubaté anoche hubo disturbios en el estado de 6? Sí, señor. Anoche hubo el ESMAD peleando con la gente y eso hubo una guerra acampal. A las 3 de la mañana usted salió de Ubaté a Bogotá hacia Bogotá. Me decía que muchísima gente sobre la vía. Muchísima gente, mucha gente no durmió, sigue el disturbio, pero ya esperamos de que la gente comprenda que el presidente ya habló y dijo que iba a hacer arreglos. Muchísimas gracias. Lo peor es que don José va hasta Villavicencio y se le incrementaron los costos porque normalmente se gasta 50 mil pesos de Bucaramanga a Bogotá y hasta el momento nos acaba de contar que lleva 200 mil pesos entre transporte, hoteles y otros gastos. Edward, gracias. Esto está pasando y usted lo está viendo aquí en Noticias Caracol. Vamos a Barbosa, Antioquia, donde se concentran más de 4 mil campesinos de municipios del Nordeste y del Bajo Cauca antioqueño. Allá está Diana Pérez. ¿Qué es lo que pasa? Diana, buenos días. Buenos días, Vanessa. Mire, me encuentro desde el Coliseo de Barbosa. Pues como usted bien lo decía, aquí hay más de 4 mil 500 campesinos, pero a mi lado tengo el líder que vino desde Segovia. Bueno, señor Carlos, se han presentado problemas de paludismo acá, de enfermedades. ¿Cómo la han controlado? ¿Qué ha pasado acá en esta zona? Bueno, primero dejar claro de que no hay ninguna emergencia en el tema de la salud, que tenemos 10 personas con paludismo, pero esas 10 personas ya están siendo tratadas. Hay 10 adultos, hay 10 personas entre niños y adultos que tienen diarrea, pero ya están siendo tratadas. Dejar claro que estas personas no adquirieron el paludismo en las manifestaciones, sino que vienen enfermas desde las regiones, pues porque en ninguna de nuestras veredas hay un puesto de salud que llene todos estos requisitos. Las condiciones que ustedes tienen acá son propias de pronto para estas personas que llegaron enfermas. O sea, ¿qué va a pasar acá? ¿Cuánto tiempo más se van a quedar? También de todas formas en esta situación de pronto que puedan estar enfermas. Bueno, pues ahí se ha hecho una coordinación con la Secretaría de Salud y el Secretario de Gobierno de Barbosa, donde se están atendiendo los enfermos en cualquier caso de emergencia. Dejar claro que las comunidades campesinas, mineras, indígenas, no nos movemos de aquí hasta que no haya un acuerdo con el gobierno, un acuerdo serio y bajo las normas o bajo las propuestas de nuestro pliego de peticiones. Muchísimas gracias, señor Carlos. Pues como ven, aquí ya hay 4.500 mineros, agricultores que están reunidos en Barbosa a la espera entonces de una decisión del gobierno nacional. En la información que tenemos desde Barbosa, Antioquia, Diana Pérez, Noticias Caracol. 7 y 23 minutos de la mañana. Gracias por estar con nosotros. La misión de las Naciones Unidas aplazó hasta nueva orden la investigación que adelanta en Siria por la supuesta masacre con armas químicas de 1.300 personas. La decisión se tomó luego del ataque de francotiradores en las últimas horas. Entre tanto, Estados Unidos y el Reino Unido están contemplando una acción militar contra el régimen de Bashar al-Assad. Por seguridad, los inspectores de la ONU aplazaron hoy la salida hacia las zonas de las afueras de Damasco en donde se investiga si el ejército usó armas químicas que, según la oposición, dejó más de 1.300 personas muertas. La decisión de posponer la salida se produjo luego de que francotiradores los atacaran ayer cuando se desplazaban hacia la zona para iniciar las investigaciones. El ministro de Asuntos Exteriores Sirio, Walid al-Mualem, acusó hoy en rueda de prensa a los rebeldes de atacar los carros de la ONU. No somos los que boicoteamos el trabajo de la misión de la ONU. Les hemos dado todas las garantías. Los rebeldes no. El funcionario también negó que el ejército haya usado gases tóxicos contra la población. Reto también a la comunidad internacional a presentar cualquier prueba que demuestre que el ejército usó armas químicas. Estados Unidos anunciará próximamente qué acciones tomará contra el régimen por el ataque químico. El presidente Obama cree que los responsables de ese cruel ataque deben asumir la responsabilidad. Entretanto, Estados Unidos y Rusia pospusieron el encuentro de mañana para discutir la crisis de Siria. La decisión de Washington de posponer en la víspera la reunión acordada fue una gran decepción para Moscú. Por su parte, el Reino Unido preparó un plan de contingencia para una eventual acción militar contra Siria. En Venezuela, la escasez de productos de la canasta familiar sigue siendo una de las principales preocupaciones de los habitantes. Nuestra corresponsal en Caracas, Lisset Villafranca, nos preparó el siguiente informe de cómo transcurre el día a día de los venezolanos. Quiero mostrarles este grupo de personas que están aquí esperando para entrar a este supermercado. Ellos hacen fila porque hoy llegaron dos productos de la canasta básica alimentaria. Se trata de la harina precocida y del aceite. En este video, subido al portal venezolano Noticias 24, se observa el momento en que llega leche en polvo a un supermercado. El personal de la tienda les pide a los consumidores que esperen para entregarles el producto, pero la desesperación privó ante la cordura. Venezuela, según cifras oficiales, vive la peor crisis de escasez en la historia de este país. Algunos venezolanos añoran los tiempos cuando se conseguían todos los productos. Antes no estábamos en esta situación. Nosotros comprábamos lo que queríamos en un solo sitio. Una situación crítica donde delincuentes ya comenzaron a robar las bolsas de supermercado, cuando saben que en su interior hay productos de los más escasos. Le robaron las dos bolsas, porque una viejita como yo, y como uno no tiene bolsa para jalar, entonces le robaron las dos bolsitas. Filas como esta se repiten en cada establecimiento, que toman esta medida para mantener el orden dentro de la tienda y prevenir desórdenes como el de este video. Cuando más caso es cuando traen productos regulados. Es para tener un orden en la tienda para que no haya inconvenientes, peleas ni nada de eso. Más que todo por eso se hace la cola. Hay personas que vienen desde el interior del país a comprar productos en la capital, pues aseguran que en los estados la situación de escasez es mucho peor. Luego de hacer la fila, solo pueden comprar cuatro paquetes de harina precocida, con la que preparan la famosa arepa básica en la dieta de los venezolanos. En Caracas, Venezuela, Lisette Villafranca, Noticias Caracol. En Ecuador, una mujer y cuatro niños perdieron la vida por el hundimiento de una embarcación de turismo en la laguna de Colta, cercana a la ciudad de Río Bamba. Según la versión oficial, la embarcación transportaba a 21 personas en el momento de la tragedia. Al parecer, los pasajeros se concentraron en un lado del bote que perdió la estabilidad. Según las autoridades, las cinco víctimas quedaron atrapadas bajo la embarcación y fallecieron por hipotermia. Otras siete personas resultaron heridas. Así quedó la camioneta de pasajeros que se estrelló contra un camión en el este de China. En el accidente, diez personas murieron y otras cinco resultaron heridas. El siniestro se presentó en una autopista nacional en el condado de Dangshan, ubicado en la provincia de Anui. Todos los heridos, principalmente tres con graves lesiones, fueron trasladados a un hospital local. Y aún se desconoce qué originó el accidente. También en China, tres hombres y un niño fueron rescatados de estas feroces aguas en el este del país. Las cuatro personas quedaron atrapadas por la creciente cerca de las montañas Ueli, producto de las intensas lluvias. Los damnificados realizaban un asado cuando fueron sorprendidos por las corrientes de agua que descendían de la montaña. Los bomberos salvaron a los hombres y al niño usando cuerdas. Todos se encuentran en buenas condiciones de salud. 7.39 minutos de la mañana, gracias a un video de una cámara de seguridad, la policía en Neiva, en el Huila, identificó y capturó al cabecilla y los integrantes de una banda de asaltantes que robó 15 millones de pesos de un banco. La cámara de seguridad grabó el momento en el que ingresan tres hombres a este salida bancaria en Neiva. Uno de ellos, vestido de camuflado y con casco, se aproxima a los empleados y saca un arma. Lo mismo hace su compañero de camisa negra, quien junto con otro cómplice salta a la ventanilla. De inmediato, los empleados entregan el dinero, mientras el hombre de camuflado los amenaza con el arma. Entonces, una mujer ingresa al banco sin percatarse de lo que ocurre. Cuando reacciona, intenta huir, pero es sorprendida por otro integrante de la banda que la empuja hacia el interior de la sede bancaria, mientras el grupo de delincuentes escapa con 15 millones de pesos. Según las autoridades, este hombre de camisa negra es alias Rambo, el cabecilla de la banda delincuencial capturado por la policía gracias al video grabado por la cámara de seguridad. Esta persona es la encargada de liderar la banda de los taquilleros en la ciudad de Neiva. Con esta captura, ya son cinco las personas dejadas a disposición de las autoridades competentes por los delitos de hurto a entidades financieras y por realizar los diferentes fleteos en la ciudad capital. Sus otros cómplices fueron capturados en diferentes operativos, dos de ellos cuando realizaban un fleteo en Neiva. Dos de las personas, alias Chamizo y alias Achira, fueron capturados en flagrancia cuando cometieron un fleteo de 18 millones de pesos. Alias Rambo aceptó los cargos por los que fue acusado y sus cuatro cómplices se encuentran a buen recaudo en la cárcel del municipio de Rivera. Desde Neiva, Edgar Donoso, Noticias Caracol. Gracias Edgar. Y en las últimas horas se vivió una emergencia en un barrio del norte de Ibagué por un incendio que consumió tres viviendas. La conflagración se originó, según los bomberos, tras la explosión de un cilindro de gas propano en el interior de una de las casas, ubicadas en una zona de invasión. Durante la conflagración, ¿cuál es? 7.41, volvemos con José Fernando Patiño, quien está en la Universidad Nacional de Bogotá, donde según el vicerrector Diego Hernández, hay 15 personas retenidas por trabajadores de esa institución. José Fernando, ¿qué es lo último? Adelante. Lo último, ¿qué tal Juan Diego y televidentes? Es que a las seis y media de la mañana se ubicó el ESMAD a la entrada de la 26 de la Universidad Nacional. Nosotros estamos manejando dos versiones, una que nos entregó el vicerrector Diego Hernández, que asegura que serían 80 los empleados del área administrativa que se habrían tomado las instalaciones de la Universidad Nacional, que tendrían a 10 personas encapuchadas y que además 15 vigilantes estarían siendo supuestamente retenidos por los trabajadores. Esto nos dijo el vicerrector más temprano. Bloquearon 15 edificios en donde se encuentran 15 vigilantes en este momento, razón por la cual suspendimos inmediatamente las clases y llamamos a la Defensoría y Personería para garantizar la recuperación tanto de los espacios como la vida de estas personas. Ellos están pidiendo el 30% de aumento del sueldo y lo que pasa es que los empleados aseguran, la versión de los empleados es que son 200 los empleados que se encuentran aquí en las instalaciones de la Universidad Nacional y que no tienen ni retenidos ni encapuchados. Esto dijo Juan Carlos Arango, vocero del Comité Pro Mejora Salarial de la Universidad Nacional. Es una afirmación completamente falsa y temeraria por parte del señor vicerrector, que lo que pretende con eso es generar un hecho de fuerza y darle una salida militar a un conflicto legítimo de los trabajadores que llevamos un año solicitando un incremento justo de nuestros salarios. Eso que acaba de decir, incluso alcanzó a decir que estábamos encapuchados, que nos habíamos tomado por asalto a la universidad, que habíamos ingresado de manera abrupta al campus universitario, cosa que no es cierta. 30.000 estudiantes han sido afectados, el vicerrector ha dicho que las clases están canceladas hasta nueva orden. Esto nos dijo un estudiante que se encontró, aunque no puede entrar a la universidad. Yo llegué a las 6 de la mañana aquí y pues dijeron que como los edificios están bloqueados, no están dejando ingresar al campus. Es la información desde el occidente de Bogotá, José Fernando Patiño, Noticias Caracol. Es una noticia en desarrollo, por supuesto estaremos atentos a lo que ocurra aquí en la Universidad Nacional, en el occidente de Bogotá. 7.44 minutos de la mañana, le ponemos el ojo a tres barrios de Cartagena, donde la gente se está quejando por fenómenos de erosión. Son numerosas viviendas que quedaron en ruina. Carlos Cataño tiene la información, Carlos. Muy buenos días, mire, parte de esa ruina la encontramos aquí en el barrio Lo Amador, en las Lomas de Nariño y todo alrededor de las faldas del Cerro de la Popa. El fenómeno erosivo ha atacado de manera muy frontal a estas viviendas que como ustedes pueden observar están en completa ruina. Y preparamos una nota en la que destacamos exactamente cómo están viviendo estas personas. Cientos de familias en medio del temor de que se les desplome su vivienda. En Noma Fresca, Nariños y Torices se han desplomado más de 30 viviendas en el último año. Sin embargo, hay más de un centenar con graves agrietamientos. Se me está desplomando esa vaina. Yo duermo aquí, de pronto en cualquier momento esto se va abajo y quedo yo aquí también. El peligro acrecienta durante la temporada invernal, cuando el suelo humedece y la erosión debilita los cimientos. Se rajan, sí, se rajan. Se rajan y se derrumban. Ellas se derrumban cuando llueve, cuando llueve. En condiciones de alto riesgo, aquí se vive entre la incertidumbre y el miedo de morir bajo el terraplén. Sí me da miedo, claro, claro, claro. Sí me da miedo. Pero ajá, ¿cómo se hace? No tengo pandemia. Tengo que estar aquí, con la voluntad de Dios. Desde hace dos años, esperan la adjudicación de la nueva vivienda. Y como la comunidad, nosotros también nos quedamos esperando la respuesta por parte de las autoridades locales. Se ha prometido un plan masivo de reubicación, pero más de 1.200 familias están esperando su nueva vivienda. Eso ocurrió también con un fenómeno erosivo, una falla geológica mejor en el barrio San Francisco. También este mismo drama lo están viviendo los habitantes de las faldas del Cerro de la Pobla. Por el momento es toda la información en Cartagena. Carlos Cataño. Amiguerán, Noticias Caracol. Son las 8 y 3 minutos de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Regresamos a Zipaquirá, Cundinamarca, con Rocío Franco. Rocío, ¿qué es lo último? Lo último es este aspecto de la terminal de Zipaquirá. Muy temprano habían algunos vehículos que estaban dispuestos a prestar el servicio. Hoy ya no hay ninguno, porque algunos manifestantes habían impedido aquí la salida de estos vehículos. Muchas empresas ya determinaron no seguir prestando el servicio por motivos de seguridad. Estamos con el secretario de Movilidad de Zipaquirá. Doctor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el reporte que ustedes tienen? Bueno, el reporte al momento fue que se quiso despachar unos vehículos de aquel terminal de transporte. Por lo mismo manifestantes se nos impidió. Vinieron acá, armaron una barrera de personas y desafortunadamente no pudimos seguir haciendo el despacho de estos vehículos. Por seguridad de la gente, hemos hablado con las empresas de transporte y ellos dicen que es mejor no despachar vehículos. Más sin embargo, aquí tenemos el terminal abierto para tan pronto se levanten las protestas empezar a dar operación al mismo. Gracias, secretario. La situación en este momento se ha suspendido. Las clases en todos los colegios aquí de Zipaquirá también ha sido suspendido. No se ha permitido la recolección de basura en todo el municipio. Es lo que está pasando en Zipaquirá y usted lo está viendo a través de Noticias Caracol. Muchas gracias, Rocío. Y en Nariño la situación sigue siendo preocupante por el desabastecimiento de alimentos en Pasto, la capital. Juliana Moncada, nuestra enviada especial, visitó a primera hora de la mañana la principal plaza de mercado y esto fue lo que encontró. Hola, buenos días. Los saludo desde la plaza Potrerillos en el sur de Pasto, donde se presenta una grave situación de desabastecimiento de alimentos. A esta hora nos acompañan algunos vendedores de esta plaza, algunos de los que han dejado entrar. Buenos días, señora Gladys. ¿Y cuál es la situación? ¿Usted tiene que vender? No, totalmente desabastecido. O sea, aquí representamos el sector de bodegas de papa. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, aquí no hay nada. Por eso hay poca gente, porque no está entrando nada para poder comprar. Muchas gracias. Aquí el señor, buenos días. ¿Qué está haciendo usted entonces para sobrevivir, para conseguir para el diario? Pues estamos esperando a que se solucione esa situación que estamos fregados acá. O sea, entramos, nos hicieron entrar porque tenemos unos poquitos bultos a ver si se los puede vender. Pero como se ve, no hay a quién vender. Está totalmente aislado. Normalmente estoy en un día de mercado sin paro. ¿Cómo es? No, sí, esta hora es totalmente lleno. Y sí, a esta hora ya se ha vendido. Muchas gracias. Pues estas son algunas de las quejas de estos comerciantes aquí de esta plaza de mercado que manifiestan su preocupación porque no tienen que vender y tampoco en las entradas de esta plaza de mercado nos hemos encontrado con bloqueos de algunos campesinos que están prohibiendo el ingreso hasta aquí. Información desde el sur de Pasto, Juliana Moncada, en Noticias Caracol. Sola esa plaza, Juliana, gracias. Cinco días cumple un bloqueo en Paraguayón, en la zona fronteriza de Colombia con Venezuela. Importadores de gasolina subsidiada desde el vecino país están pidiendo al gobierno colombiano el desmonte de tres impuestos para evitar el aumento del precio de hidrocarburo que venden a las estaciones en La Guajira. Estos son los vehículos cisternas que impiden el paso fronterizo entre Colombia y Venezuela a la altura de Paraguayón en La Guajira. El bloqueo lo lideran los asociados de la cooperativa Yatahuacop que importan gasolina subsidiada desde Venezuela. Entonces Venezuela está pidiendo que se desmonte esos ítems, que tú le precios y él se asienta con Colombia y se llegue a un acuerdo donde, como usted lo ve, es un paso razonable. A la protesta se sumaron los comerciantes de la frontera que importan licor. Nos han puesto a correr, a cerrar nuestros locales, a despedir a nuestros empleados por no tener de pronto, o sea, cómo mantenernos en nuestra actividad económica. Los viajeros están solicitando a las autoridades una pronta solución a este bloqueo, perjudicados por la especulación en el costo del transporte. Atravesando de un lado a otro, entonces se aprovechan para extorsionar con los precios de transporte. Tiene uno que arriesgarse a pasar sin saber quién lo lleva o quién no lo lleva. Bueno, que abran por donde sea, porque pasarse caminando la frontera es bastante difícil. El comandante de policía en La Guajira, Coronel Elber Velasco, dijo que se tomarán medidas inmediatas para abrir el paso en la vía. Vamos a instaurar en la Fiscalía General de la Nación la respectiva denuncia, porque no podemos permitir que un pequeño grupo con unos intereses muy particulares de la empresa Yatahuacop estén afectando a miles y miles de ciudadanos colombianos y venezolanos. Los manifestantes señalaron que sólo levantarán el bloqueo cuando autoridades de ambos países se reúnan en Paraguachón. Starbucks, la cadena más grande de venta de café en el mundo, llega a Colombia. A partir del 2014 abrirán sus tiendas en el país y el propósito es tener por lo menos 15 parafinales del año siguiente. Vanessa de la Torre habló con el presidente mundial de esta compañía. ¿Va a ser bueno este negocio para los cafeteros colombianos? Va a ser fantástico para los productores colombianos porque no sólo vamos a abrir tiendas, es una oportunidad para realmente celebrar café colombiano en 62 países. ¿Cómo funciona Starbucks? ¿Ustedes le compran directamente a los productores o lo hacen a través de intermediarios? Compramos café de 25 países productores. No lo compramos por precio, lo compramos por lo que es la prueba en la tasa, la calidad. Probablemente continuemos comprando atrás de intermediarios, pero también lo vamos a hacer directamente cuando encontremos el café de alta calidad. Nosotros los colombianos cuando vayamos a un Starbucks, ¿vamos a comprar café colombiano o café de dónde? Solamente vamos a comprar café colombiano y por primera vez nuestras bebidas expresos serán solamente de café colombiano y vamos a introducir cafés colombianos que mucha gente todavía no ha probado. ¿Y en los demás países va a aumentar la oferta de café colombiano? ¿Una vez que estemos tostando café colombiano para Colombia, vamos a distribuirlo y a ofrecerlo a otros países en Latinoamérica. Vamos a comprar más café en Colombia que nunca. ¿Qué porcentaje del café que ustedes venden, que vende Starbucks, es colombiano? No puedo contestar eso específicamente, solo le puedo contestar que a través de los últimos 10 a 20 años, el café colombiano ha sido el primero, segundo o tercero en términos de los países a donde compramos café. Como usted tal vez sabe, estamos en un momento particular de huelgas agrarias en Colombia. ¿Usted cree que este es un buen momento para anunciar la llegada de Starbucks? Nunca es un buen momento cuando hay gente que no está contenta, pero sí le puedo decir que venimos a Colombia en una forma que va a elevar la reputación y el volumen del café colombiano. ¿Usted ha oído hablar de Juan Valdés? Sí, he oído de Juan Valdés. Juan Valdés ha hecho un gran trabajo y nosotros venimos a hacer algo complementario. ¿Complementario? Venimos a vender y a ofrecer nuestra experiencia y la prueba va a estar en la taza de café. Usted es un hombre de negocios, ¿tiene a Juan Valdés en la cabeza? No, 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 estuve en Juan Valdés hoy y tuvimos una gran experiencia, los hemos visto antes, pero creo que Starbucks va a ofrecer algo que va a ser interesante para el consumidor colombiano. Buena entrevista, María. Pues interesante la llegada de esta gente aquí a Colombia. Sí, claro, la competencia es sana. Vamos a ver qué pasa con las competencias, ¿no? Así es. Ocho, doce minutos de la mañana, momento para hablar de salud. Con la doctora Fernanda, los familiares que atienden a un enfermo pueden terminar sufriendo consecuencias físicas y emocionales, por eso también hay que cuidar al que cuida. Nos lo explica hoy la doctora Fernanda. Sí, señora, muy buenos días. Una enfermedad no solo afecta a un paciente, sino también a su entorno. Muchos familiares, por ejemplo, deben abandonar sus trabajos para asumir el rol de cuidador. Confusiones muchas veces desconocidas para las cuales no están entrenados ni preparados. Y eso puede traer estrés, alteraciones del sueño, digestivas, musculares y poco a poco puede agotar las reservas físicas y mentales. Por eso hay que tener muy en cuenta al que cuida. Cuidar de alguien enfermo no es tarea fácil. Sí, claro, me ha tocado con mi madre, me ha tocado los cuidados de ella cuando estuvo en una enfermedad terminal. Son jornadas muy agotadoras y es un desgaste muy fuerte. A largo plazo y cuando la mayoría de las tareas recaen en una sola persona, se puede ver afectada la salud y calidad de vida. Entonces en ellos es muy frecuente la aparición de hipertensión arterial, de dolor crónico. Muchos de estos terminan haciendo fibromialgia. También pueden verse afectados otros aspectos como el sueño y la digestión. No puede seguir haciendo su vida por estar cuidando al enfermo. Entonces, paulatinamente empieza a perder amistades, empieza a aislarse socialmente. Algunos que trabajaban terminan renunciando a sus trabajos porque se sienten muy fatigados. Mi abuela, ella sufre de Alzheimer. Entre semana hay una persona que la cuida y esa persona nos cuenta que sí se estresa, se cansa constantemente. Ese es el momento de encender las alarmas. Quien está a cargo debe cuidar primero su propia salud para poder cuidar de otros. Contratar a una persona que ayude, por ejemplo, los turnos nocturnos, que el cuidador de la mayor parte del tiempo pueda dormir es fundamental. Porque si no el agotamiento se lo lleva por delante. Insistimos mucho en el autocuidado del cuidador. Que cuide su salud, que cuide su dieta, que haga ejercicio, que haga actividades lúdicas. Entre todas las familias nos rotábamos las funciones, hacíamos turnos. Los hijos de mi abuela y los nietos nos turnamos para cuidarla y darle sus atenciones. Se sienten muy culpables por estarse divirtiendo cuando su paciente está sufriendo. Por eso también hay que buscar ayuda psicológica para tratar problemas como depresión, ansiedad o irritabilidad. Aunque siempre en las familias habrá un cuidador principal, que suele ser una mujer, insisto, esta es una labor que se debe planificar y además hay que repartir las tareas y responsabilidades para evitar la sobrecarga de una sola persona. Terminan las noticias de salud. Feliz día. Muchas gracias, doctora. Y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 12 y 30 con una nueva edición informativa. No se muevan, ya vienen día a día estos noticias Caracol. Primero es Noticias. Buenos días. Noticias Caracol.